Israel, médicos especialistas del Centro Médico Rabin de Israel le han devuelto la vista a una mujer ciega implantando en su ojo un fragmento de su propio diente, según informaron medios locales. Se trata de la primera operación así de rara y tan compleja realizada en el Hospital de Israel. Chip Ibalili perdió la vista a raíz de una enfermedad en la cornea. Cuando los médicos le ofrecieron a la mujer un método innovador de trasplante, ella puso su confianza en los médicos. Como se trataba de una operación sin precedentes en Israel, oftalmólogos y cirujanos maxilofaciales suizos asistieron el procedimiento. Una, cornea dental, inicialmente, a la paciente se le extrajo un diente junto con la raíz para hacer de él una lámina del mismo tamaño que su ojo. Luego, los especialistas perforaron en esta un agujero con un diámetro de 3 milímetros e insertaron allí una cornea artificial. Temática, pixaba y después, esta, cornea dental, fue implantada en la mejilla de Chip I, donde quedó debajo de la piel por 3 meses para que el cuerpo construyera nuevos vasos sanguíneos y evitar así el posible rechazo del cuerpo extraño durante el trasplante. En una segunda etapa, se extrajo la lámina junto con los vasos sanguíneos de la mejilla y se trasplantó a la cornea del ojo después de haber sido limpiada. Temática, pixaba y esta operación está diseñada para pacientes que han perdido la vista debido a enfermedades graves de córnea y que, por una razón u otra, no pueden recibir trasplantes de donantes, según explicó el oftalmólogo israelí Chita Libni. Con información de RT en esta nota, Israel Avances Medicina Tecnología América. Gracias por ver el video.